Estamos desde Santa Cecilia, en un territorio donde antes fue azotado por la violencia y hoy estamos organizando todos los procesos de paz para que podamos vivir tranquilos en compañía de los reintegrados que están haciendo parte de este hermoso proceso. Bienvenida a la paz. Adornarle la misa, Virgen de la Candelaria, adornarle la misa, Virgen de la Candelaria. Somos ejemplo para el país, que donde estuvieron los victimarios azotándonos, un pueblo los tiene al interior comprometidos con su desarrollo, acogidos a un proceso de paz. Lo que quiere decir que nosotros, sin armas, solamente nuestras ideas y manos, somos los testigos y el ejemplo más vivo de una paz que se ha trazado y que debe ser vigente con acciones como esa. Estar comprometidos con ellos a que sean los testimonios y voceros que sí hubo aquí violencia, que sí somos dignos de reparación colectiva. Estos productos, inconvenientes, investigaciones, pueden ser utilizados, oígase muy bien, concentrémonos, para instalar una planta productora de concentrados. Estamos hablando de producir en cadena. Estos concentrados servirían para desarrollar microempresas, piscícolas, porcícolas y avícolas, para abastecer el mercado de comida. La comida es derivada del campo e importante y necesaria para la supervivencia. ¿A quién le venderíamos? Santa Cecilia vendiendo insumos pecuarios, peces, aves y porcinos al Chocó, que es un amplio mercado de comida. Una reparación colectiva, señor gobernador, que entre los actos visibles es el que usted haya escogido a Santa Cecilia como sede del 53 aniversario de Risaralda. ¡Gracias!